les presentamos aulas web grado y aulas web posgrado ambos entornos comparten algunas características tanto en uno como en el otro la disposición de las opciones son las mismas por ende cada paso o herramienta explicada en este vídeo puede aplicarse a cualquiera de los dos primero para acceder es necesario ingresar a la dirección del entorno en el navegador por ejemplo vamos a dirigirnos al entorno de aulas web grado aulas web grado punto edad punto un lp punto edu punto ar luego le vamos a dar a la opción de acceder y luego vamos a completar el formulario de acceso con el nombre de usuario y contraseña te recordamos que tu nombre de usuario siempre será tu número de dni sin puntos ni espacios una vez que ingresamos podemos ver la barra de navegación con algunas opciones en donde podemos seleccionar el lenguaje de preferencia podemos ingresar en los cursos en donde estemos inscriptos en el caso de estar en uno acceder al correo interno para redactar o chequear el arribo de mensajes la campanita de notificaciones que generalmente nos avisará sobre diferentes eventos que ocurran en los cursos en donde estemos involucrados y por último las opciones de usuario entre ellas la opción para editar perfil y la opción para cambiar nuestra contraseña dentro de editar perfil podemos modificar nuestro nombre apellido correo e incluso agregar una foto es importante recordar en este apartado que no podemos cambiar nuestro nombre de usuario ante cualquier consulta te invitamos a comunicarte con la mesa de ayuda técnica cuyo enlace se encuentra en la página de inicio de ambos entornos también puedes acceder a nuestros tutoriales desde la mesa de ayuda docente o la mesa de ayuda de alumnos esperamos que puedas disfrutar de aulas web grado y aulas web posgrado